saludos amigos de tecno wiki se ti como a mí te molesta tanto lo que son los gestos de ventana como estos que están acá abajo se te perdieron los botones de regresar de cambiar de ventana etcétera no sabes cómo utilizar estos los gestos te voy a mostrar cómo poner los botones convencionales de la manera más fácil vas a deslizar desde la parte de arriba y vas a ir al engranaje que está acá arriba una vez dentro de este engranaje vas a buscar lo que es la barra de navegación vas a escribir por ejemplo la palabra bar al escribir bar te va a aparecer todo esto que está acá y vas a entrar donde dice barra de navegación vamos a ver barra de navegación en barra de navegación cuando estés acá vas a deslizarte hasta buscar el menú y acá lo ves barra de navegación y aquí tienes las opciones si seleccionas los botones de navegación inmediatamente en la parte de abajo te van a aparecer los botones de navegación si lo quieres dejar como estaba pues entonces acá están los gestos no todo el mundo comprende cómo se manejan y por esto son un poquito difícil vamos entonces a poner los botones de navegación aquí puedes elegir por ejemplo si quieres que el botón de regresar hacia la derecha o a la izquierda etcétera muy fácil y muy simple no olvides suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias